BIN nos facilita el ajuste de presupuesto para esto tenemos una opción que aparece al nivel de cada presupuesto y nos permite ajustar el mismo por tres vías porcentualmente, ajustándolo directamente al importe total o variando el valor de los conceptos en un valor específico para eso entramos al módulo BIN vamos a la obra y vamos a buscar un presupuesto vamos a tomar este presupuesto que tiene un valor de 10.000 euros con 0.04 centavos entramos acá y vamos a ver como tenemos aquí este botón que dice modificar entramos desde aquí nos va a levantar este formulario donde vamos a poder escoger uno de los tres métodos que hablamos con anterioridad aquí tenemos porcentaje, monto fijo o total en el caso del porcentaje vamos a suponer que queremos reducir en un 10% este presupuesto vamos a llevarlo al 90% aquí podemos escoger entre que vamos a modificar si precio o cantidad incluso si queremos solamente modificar materiales, manobro o equipo y muy importante, acá tenemos este check que nos permite duplicar ese presupuesto para no perder el presupuesto anterior lo marcamos acá y nos va a crear un presupuesto nuevo con este nuevo valor reducido al 90% si le damos a aplicar, vamos a ver como nos creó este presupuesto acá con un importe de 8.999.68 como van a ver aquí, ya nos muestra el valor reducido en un 10% si vamos a nuestro valor de los presupuestos, vamos a la obra y volvemos a entrar acá para refrescar vamos a ver como tenemos el anterior por los 10.000 euros y acá tenemos el que acabamos de crear con este importe ahora vamos a volver a modificar el 2.000 euros pero ahora vamos a modificarlo y vamos a decirle que queremos modificar el valor total que queremos que el presupuesto llegue a 11.000 euros igual vamos a crear un presupuesto nuevo, le decimos aplicar y acá tenemos nuestro nuevo presupuesto por un valor de 10.999.52 como podrás entender, para llevarlo a valores exactos cuando estamos manejando varios productos, varios recursos en diferentes partidas él va a tratar de ajustarlo lo más cercano posible al valor que le hemos señalado entonces si retornamos atrás vamos de nuevo a la obra volvemos a entrar a los presupuestos ya vamos a ver como acá tenemos creado a partir de este que teníamos de 10.000 euros o sea, uno reducido en un 90% y este que intentamos ajustarlo a 11.000 euros ¿vale? de la misma forma si volvemos al presupuesto y le decimos modificar vamos a hacer la variante ahora por monto fijo vamos a decirle acá que vamos a aumentar 10 euros precio y en este caso vamos a decir solamente a la mano de obra le decimos aplicar y si entramos a nuestro presupuesto vamos a ver como la mano de obra que estaba acá ahora está con 26.44 como precio si entramos al valor que tenía referenciado era 16.44 o sea que le aumentó 10 euros a todos los conceptos de tipo mano de obra que hay dentro del presupuesto esto nos va a permitir cambiar el final de cualquier presupuesto de una manera bien rápida e lo nosotros